El panadero con el pan 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 Sempranito va y lo saca calientito en su canasta Pa' salir con su clientela por las calles principales Y también la ciudadela y después a los portales Y el que no sale se queda sin el pan para comer Diga si van Pronto a salir Porque si no Para seguir Repartiendo el pan Repartiendo el pan Repartiendo el pan Para comer Traigo bolillos y teleras de sazón También gendarmes, besos y conchas de aboncón Y traigo caldas, novias, cuernos ¿Qué pasó, marciantita? ¿Va usted a ser hinchio o no? Voy, que me estoy peinando Ándele pues, marciantita Tómele, traigo corbatas, volcanes, piedras Viudas, rejas, un abrazo ¿No? Buenos días, ¿eh? Muy buenos días, Lupita Hoy me das un peso más porque va a haber visitas Ah, tienen visitas con que guateque y todo, ¿eh? Qué suave Me invitaron al baile de club de panaderos ¿Vas a ir tú? Pues fue que ¿Me das una pieza a la noche? Mejor te la doy de una vez, toma No te hagas, ¿bailas conmigo? Bueno, pues, no te lo aseguro, pero tal vez Tengo muchísimos pedidos ¿De baile? No de pan ¿Qué sabe? ¿Qué sabe, Lupita? Adiós Adiós Panaderos Panaderos de van Panaderos de van Panaderos de van ¡Cuidado! Panaderos de van 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 si no me pongo tan chaco a soto si no me pongo que susto me no de mi modo